¡Solo soy un soñador! Imagino mil mundos Voy sobrar de motivos y dolor Una parte de mí que ha muriado Solo espera que llegue el resto De mi resto es inimitable yo Solo espera que llegue el resto De mi resto es inimitable yo Ciscafes a la hora y corriendo Escribiendo mi copla me divierto Es sacar al demonio de abierto Le pongo corazón, no estoy muerto Vivo con ilusión nuestros encuentros Pongo toda la pasión y te cuento Hay gran abundancia tras el desierto Y morirme de sed no contemplo Levantad en mi nombre un templo Que sea casa de paz y recogimiento Ciscafes a la hora y corriendo Escribiendo, escribiendo mi copla Esa cara al demonio de abierto Le pongo corazón, no estoy muerto Le pongo corazón, no estoy muerto Vivo con ilusión nuestros encuentros Pongo toda la pasión y te cuento Pongo toda la pasión y te cuento Hoy gran abundancia tras el desierto Y morirme de sed no contemplo Levantando en mi nombre un templo Que sea casa de paz y recogimiento La muerte me dio un escarmiento Ya no juego a ser Dios ni un momento Hoy todo lo divino respeto Es mi carna el que escribe estos besos Yo solamente soy que instrumento Y alegría experimento